¿Hay abajo hay algo? ¡Sí! ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Dios! ¡No! Ah, y antes de seguir, recuerda que estamos sorteando una Nintendo 64 como salida de fábrica y con juego de regalo. ¿What? Sí, el sorteo es internacional y lo haremos el domingo 26 de febrero en Twitch. Para participar solo tienes que ser suscriptor del canal de Twitch. Es gratis si tienes Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta a Prime Gaming. Y además podrás acceder a todo el contenido y vídeos que hay allí. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Así que entérate, Rubio! Hoy vamos a jugar a un título brutal. Quizás el mejor Castelvane de la historia. No lo sé. Ya esto lo dejo a vosotros. ¡Sascais! Vamos a coger el título de la estantería porque, si bien lo hemos jugado en este canal... Lo jugué también hace... ¿Cuánto tiempo? ¿Dos años y pico? ¡What! Perfectamente, dos años y pico, ¿eh? Las primeras fases pueden ir del tirón, pero luego se complica, ¿vale? ¡Qué bonita portada! ¡Qué titulazo! Uno de los grandes del catálogo de la Super Nintendo. Hay gente que te podría decir que es quizás el mejor juego de la consola. Versión española, como veis aquí. En un estado que no es nuevo, pero sí, está muy bien. Yo, la verdad, estoy muy contento con la unidad, ¿vale? El manual lo tengo muy bien, muy buen estado. No tiene tampoco passwords, escritos, ni nada. Español el título, ¿vale? Y el cartucho está, bueno, pues como nuevo, ¿no? No lo voy a jugar en cartucho original. O, bueno, igual terminamos el cartucho. Podría ser. Besitos. ¡Ah! ¡Vamos! Increíble. Esos trilobites ahí, moviados. ¡Chan, chan! Las cucarachas. Los truenos. El cementerio. Muy oscuro, ¿eh? Pues sale un murciélago que es Drácula. ¡Revive Drácula y vamos a por él! Cómo me gustan los Castlevania de tirar para delante. ¡Virtua! ¡Virtua! Entra en la puerta del castillo. Quisieron hacer de este título como una especie de remake del primero. El primero, la aventura estaba en el castillo, en el primero. Pero en este lo que haces es todo el camino hasta el castillo, ¿no? Y luego también juegas el castillo. ¡Saskai! ¡Ah! Es que jugablemente puedes atacar en todas las direcciones, ¿no? Y a para abajo también. También puedes soltar el látigo. Moverlo así. Que esto viene muy bien para derribar y protegerte de determinados enemigos. También en el suelo, así. ¡Empieza Super Castlevania 4! La música. Es que ya arranca. ¡Fua! Las verjas. ¡Dios! Me deja enamorado. El dibujado del sprite no es el mejor. Sin duda. Pero se mueve tan bien y se maneja tan bien que te da igual. Lo más complicado es de saber esas tablillas que aparecen con un número romano en dos o en tres. Eso quiere decir que puedes tirar dos veces seguidas o tres veces seguidas el arma especial. Esta que se tira con el R, ¿vale? ¡Así que entérate, rubio! Bueno, hay fallo. Está todo controlado. También el jefe. Está todo controlado. Todo, 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 todo controlado. Luego las medusas, ya cuando vas en el castillo, ya empiezan a ser más difíciles. También hay que entender que este título corre en una Super Nintendo y la cantidad de sprites y enemigos que puede poner en pantalla es más limitada que una Mega Drive. A pesar que los gráficos se vean más coloridos y mejor. Ya veis para qué sirve el látigo dejarlo caer para matar así. ¿Veis? Aquí me lo cargo. Y aquí no puedo, no debo saltar. Cuidado, no debo saltar. He cogido ya varios pollazos. Tampoco tengo mucha intención. Cuando le jodo el caballo se descabalga. ¿Veis? Ahí está y está muerto, ¿vale? No me ha tocado, ¿vale? La he pasado y no me dieron ni un hit, ¿eh? Primero facilita, ya lo sabéis. Tiramos, vamos a la segunda. Fase 2. Ya veis que es el camino hacia el castillo. Partimos de esas casitas. Tuvimos hacia esos árboles, hacia una boscosa y hasta ahí. ¿Vale? Y vamos por las cataratas también esas. Luego a partir de la cuarta ya empieza a complicarse la cosa. ¡Uy, la chita! La primera vez que me dan el hacha. ¡Vale! Vale, tengo que ir hacia abajo. Aquí está. Facilones los erizos. Además es que te queda tuya a la altura. Y ahí hay cosita, ¿eh? ¿Qué hay ahí, tío? Vale. Pero la derecha creo que tengo... Creo que tengo cosita, ¿eh? Por aquí. Sí, aquí tengo, ¿ves? Aquí tengo corazones. Tropeo guapo. Y a la derecha continuamos. Estoy arriesgándome mucho a lanzar el látigo para romper los candelabros encima de mi cabeza. Pueden dropear un arma que no quiero, pero bueno. Porque las... ¡Joder! La primera vez que me dan, ¿eh? La primera vez que me dan, ¿eh? Quiero loco. Aquí está el barro. ¿Te puedes caer en el barro? ¡Joder! Casi me caigo, ¿eh? Vale. ¡Joder, tío! Ahí ya... Me han dado dos veces ya, ¿eh? ¡Buuu! Es un... ¿Cuál límite, eh? ¡Saskai! El reloj de arena. ¡Uy, la rana! ¡Uy, la rana! Vale, me pongo aquí. ¡Ah! Mira, está muerto. Venga, sí. Bien. Ya tengo toda la vida. He recuperado con el pollazo. ¡What! Esta fase de los puentes, tío, es preciosa. Mirad cómo... ¡Ah, qué bonita es! Es preciosa la fase. Es muy bien ambientado. La música, cómo te mete dentro. Es una cosa espectacular. Jefe, ¿no? Es el jefe. Vale. La medusa. Estoy un... Estoy anunciando un poco el su normal. Y es jefe de mitad de fase, ¿eh? Lo que pasa es que no hay jefe en esta fase. Quiero decir que después no hay jefe. Uy, estos cabrones... Me encanta cómo mueren esos sprites. Que giran boca abajo y se caen. Me da para terminar la fase, ¿no? No hay jefe en la fase, ¿vale? Cambia el sentido del agua. Voy bien. No es difícil. Otra vida. Acabo de hacer otra vida, ¿vale? Me van a hacer falta. Luego para las fases así más complicadas. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Bien. Las gotas no te dan. Fase así tranquilota. Es la música o la melodía que menos me gusta del título. Hay una especie de... De enemigos de barro, que son estos. La super va pidiéndola ahora también. Con tantos sprites. Sí, ahí va. Y aquí creo que hay algo, ¿no? Creo que aquí a la derecha, ¿eh? Perdón, a la izquierda. Aquí, sí. Está aquí. Sí, está aquí la zona escondida y tal. Bueno. Bueno, un pollazo. No me hacía falta, ¿eh? Va, quizás debería haberlo dejado. Pero cojo puntos también. Es que me da puntos. Por eso llevo seis vidas ahora. Este es complicado, ¿eh? Tengo que ir hacia abajo. Bueno, complicado. Se ralentiza y la super un montón, ¿vale? Con estos muñecos de barro. Además, es que no son difíciles de matar. Vale. Agachado. No me da. Y continuamos, ¿vale? Vale. Aquí ya empieza a complicarse ya la cosa. Hay unos saltos un poco guarros. En esta zona. Aquí es fácil perder alguna vida. Si no te fijas, ¿vale? En las cosas. Y ahí que hay puntos, ¿no? Pues los voy a coger, ¿no? Vale. Los cojo porque siempre vienen bien para tema de vidas. Vale. Aquí. Me manejo un poco así. Y así. Y ahí. Vale. ¿Veis qué saltos? Saltos un poco guarros también. El murciélago que ni lo ves. Pero continúas. Eso lo cojo. ¿Vale? No pierdo un ítem. Por todo porque haga puntos. No sé si ir a la derecha o ir a la izquierda. Vamos a ir a la izquierda. Opa. ¡Qué tonto soy! ¡Dios! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué tonto soy! Una vida regalada al título. Una vida regalada. Una vida regalada. Mucho cuidado aquí. Con el de arriba. Esto me lo cargo aquí. Esto lo pongo aquí. Me lo cargo así. Corazoncito. Muy bien. Se cae. Cuidado. Se cae. Se cae. Se cae. No. Joder. Bien, idiota. Qué tonto soy, tío. Qué tonto soy. Vente. Venga. ¡No! ¡No! ¡Hijo de Satanás! Tenía que saltarlo. Y... Dios, es que hijo de... ¡Vale! Bien. Vamos. Bueno. Venga, me piro. Me piro. Eh... ¿Ahí qué hay? ¿Ahí qué hay? ¿Algo importante? Bueno, no lo sé. No me voy a arriesgar. Porque ya sabéis lo que pasa. Le estoy dando, eh. Le estoy dando. Y además me van a caer encima los... ¡Oh! ¡Qué buena esa! Un poco lioso empezar a subir aquí por estas escaleras. ¡Buah! Agachadito y le zosco, creo, ¿no? Desde aquí. Tengo muchos... Muchos cuchillos, eh. Bueno. Ah, vale. Me ha dado, eh. Vale. Y puedo destruirlos. No me acordaba yo que podía destruirlos. Ya está, ¿no? Vale. Me he cargado el que no debía. Es mucho mejor aquí el hacha, eh. Joder. ¿Y por qué no le doy con esa? Vale. Vale, está. Muerto. Vale. Estamos en la siguiente. He perdido dos vidas aquí, eh. Dos vidas, eh. Vamos a la cuarta. La torre. Y ya empieza la cosita fresca. Esto también se gira, vale. Lo verde. Uy, ahora... Uy, ahora... Guau. Ahora sí. ¡Oh, Dios! ¡Qué tonto, qué tonto! Recuerdo que la última vez... No, no, no. ¡Pero salta! ¡Me cago en tu puta! Bien, creo que son los bailarines estos, ¿no? No, es la acabo en este. No. Joder, 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 joder. El jefe en middle box, en mitad de fase. ¡Uy, ahora viene esta, Moto 7! ¡Viva la Super Nintendo! ¡Viva la Super Nintendo! Ese es un Nintendo. Pincho aquí, insta-kill. Bueno. Aquí hay que tranquilizarse. Es que tengo muy poca vida. Un toque estoy muerto. ¡Uy, menos mal! Un pollazo, eh. Me vino. ¡Me vino! Vamos a la Super pidiendo la puta hora, eh. Esto va más lento que el caballo del malo. Bueno, la he pasado. Vale, modo 7, espectacular, eh. Lo que pasa es que la Super ahí... Vamos. Vamos. Eh... No, no quiero eso. ¿Puedo saltar encima de las plataformas? Oh, y ahora es la guarrada del siglo, eh. Creo que son todas iguales, ¿no? Va acá el caballo. Así. Muy bien, muy bien, eh. Muy bien, eh. Porque estaría... Bueno, este pollazo también me ha venido como anillo al dedo, eh. Oh, ¿quién es? Vale. Vale, vale, vale. Oh, tengo que follármelo. Cada vez se hace más pequeño. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Dios, odio esta puta mierda, eh. Estaba muerto, joder. Ahí abajo hay algo. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡En serio! No puedo ser Masu normal. Os lo digo en serio. No puedo ser Masu normal. Loco. Las cosas, tío, las idioteces que hago, tío. Se las contáis a alguien y no se las cree, eh. Me mató el jefe y luego también regalé otra vida. Obvio. Como es normal en mí, eh. Tengo que esquivar los bloques. Eso sí. Los bloques. Venga. ¡No! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya está, pasao. Vamos, bueno. No lo digas, eh. No lo digas. Vamos. Ya está. No, modo 7. Haciendo su agosto en la Superdicento. Y dice el idiota. Perdí vidas por tonterías, pero vamos. Muy parecida a la segunda fase. Vienen los cabrones estos. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Miguel. Muy bien. Cuchillo. No. La cruz es la segunda mejor arma del juego. Después del hacha. ¡Dios, hijo de puta! ¿Qué pasa? Tiempo. Es el tiempo, tío. Va al límite el tiempo, eh. ¡Castillo! Hemos llegado al castillo, ¿vale? Llegamos al castillo. Empieza ya lo gordo. Empieza la cosita dura. Empieza la... Perro de Satanás. Vale. Se duerme. Pero luego vuelve a renacer. Fantasma. Morcego. Fantasma. Fantasma. Bueno. Como me gustan las lámparas. ¡Caes! Y adiós. Y adiós, José. Que caes y adiós, José. Muy bien. Muy bien. Lámparos es a mí. No, espérate. Virtua Néstor. No saltes. No vayas tan rápido. Parece que no van a caerse, ¿no? Dices... Uy, ¿qué le pasará a esa lámpara? Qué bueno es este fuego, ¿no? Tienen los fantasmas. ¡Oh! ¡Oh! Pero, por favor. Es que claro. Cuidado. 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 No. Va a ser cuando... Dios, hijos de satanás. Jefe. Oh, las putas estas, ¿eh? Vamos a cargarnoslas. Voy a ponerme por aquí, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga! Tomad por ahí por culo. Quedan dos. Quedan tres. Cuidado. 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 Esos saltos son muy perros, ¿eh? Esos saltos son muy, muy perros. Estos libros los carga el demonio, ¿eh? Pero me cago en la puta. Eso es una guarrada lo que me pasó ahí. Oh, bueno. Venga. Coco aquí. Tres. ¡Hala! ¡Buah, tío! Otra vez. ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble! Oye, es increíble. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahora mucho cuidado. De pie si está aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, chaval! ¡A tomar viento por ahí! La octava. Y por la última ya, ¿no? El condi Drácula. Pero ahora este sí que está perro, ¿eh? ¡Ay, Miguel! ¡Dios! ¿Habéis visto esa guarrada? Y ahora aquí, agachado. Los putazos estos agachados. Ahora viene lo complicado. ¡Odio esta puta mierda, tío! Con esta. ¡Dios! ¡Hijo de Satanás! ¡En serio! Cuando se pone, ¿no? ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! Tenía que ir andando y saltar después. Venga, a tomar viento por ahí, tío. Y ahora la muerte, ¿no? Y luego ya... ¡Ah, qué bonita es esta fase, tío! ¡Me encanta, tío! ¡No! Y yo creo que va... Vamos. Vamos. Los murciélagos. Pequeños. Debajo de ellos. Debajo de ellos. Ahí está. Venga, la tenemos. ¡Pase siguiente! Esto me da un miedo. Esto me da un miedo. Esto es lo peor. Una de las peores zonas, ¿eh? ¡Dios! ¡No! ¡Tascáis! Debería de volver. ¡Boh! ¡No! Quería engancharme a la escalera, tío. ¡No! ¡No! Fui tonto, pero a las tres. No, ahí no me puedo poner nunca. Ahí no le puedo dar, ¿eh? ¡Ojo con el tiempo! ¡Ojo con el tiempo! Yo creo que ya... Ya está muerto. Ya está muerto. ¡Vale! ¡Venga! ¡Lo tenemos! Bueno, la muerte, ¿no? ¡Ay, no! Es este cabrón. ¡Oh, no, 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 no! Me va a matar. Me va a matar. ¡No! ¡Toma! ¡Muere ahí, hombre! ¡Muere! ¡Muere ahí! ¡Pollazo! Entiendo que la muerte ahora, ¿no? Vale, sí. ¡No! ¡Ole! ¡Al gorete! ¡Ah, es que esto... No, es que esto hay una forma. Hay una forma. ¡Ay! ¡Venga, pollo! Vale, es que me dio. Es que ahí me dio. Vale. No hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que aguanta el cabrón. Son como dos latigazos. Una vida para él. Vale. Y ahí... Me la... Se la di. ¡Ja! ¡Joder! Es que... Es que... Es que... Es no darla a las mierdas esas. Es una pelea, una batalla larga con Drácula. Es que esto... Nada, nada. Me equivoco. Ahora vienen los fuegos. La de la primera fase. Ah, me ha dado, ¿eh? Esa me ha enganchao. ¡Venga! Le tocó el turno a Castlevania IV. Super Castlevania IV. Ahí, por fin lo conseguí. Por fin lo conseguí. Y al final tenía que conseguirlo, tío. Qué pasada, loco. Qué pasada. Vaya juegazo, ¿eh? Gráficos... 91. Música... 99. Jugabilidad... 97. Adición... 95. Global... 97. Venga, 98. Le falta algo. Es así muy... No sé. Muy rústico, ¿no? Nos parece muy rústico las animaciones del sprite y todo. Esto... Increíble, la verdad. Es una cosa que es una locura. Hay pocos juegos tan buenos como este. Es que locura. Un besito. Es para darle un besito de amor. Un besito tierno, ¿eh?